Fue un robo Fue un robo Fue un robo a lo descarado O sea, pero con esto ya Víctor hizo lo que quiso No, es que según ellos están aceptando No se acepta nada No es válido, no es voto secreto Tenía que haber voto secreto No, es un robo Estuvo mal lo que sucedió señora Demasiado mal Demasiado Perdimos el tiempo en venir Si él ya tenía lo que iba a hacer ¿Pero Víctor logra lo que quería? ¿Logra lo que él quería en lo personal? Sí ¿Pero está rompiéndose el sindicato? ¿Qué está sucediendo? Pues es que está poniendo las reglas que él quiere No las que nosotros debemos de tener Ni queríamos porque Ni siquiera yo creo que leyó la ley federal El trabajo lo que dice ¿Él se quiere seguir manteniendo el poder? ¿Quiere seguir teniendo el control? Si tú lees las hojas En las hojas dice Que el sindicato va a poner a los que siguen O sea, tú lo puedes leer aquí en el artículo 22 Lo que dice Los miembros del comité ejecutivo serán electos por voto directo De miembros del sindicato Perdón, eso lo hacemos nosotros No lo puede hacer en los miembros O sea, ¿Por qué no nos dejaron hablar a nadie? Porque él está haciendo las políticas Para la normativa Son dos años Y con muy poquito tiempo para realizar Son tres meses ¿Pero no tenía que ser por voto libre y secreto? Sí Bueno, sí Pero esto es una parola Él dijo lo que él quería El voto libre y secreto donde estaba Muy bien Gracias, señora Al esto sale Hay mucha molestia, señora Sí, sí, mucha Eso es un rabo Gracias por ver el video.